¿Tienes 21 por 11, cabrón? ¿Aquí está chida? Sí, güey. Oye, de verdad, ¿qué poderosa tú tienes? No, nada. Nivel 5. Tengo... ¡Ah, Goka! ¿Dónde estás, güey? ¿Qué no les dije? ¿Reunión sobre mí? ¿Qué parte de reunión y sobre mí? Y estar aquí... ¡Velo al güeyera! ¡Velo, velo, velo! Ando paseándome. No me digas. Ya vamos a acabar, no más que el DB es necio, güey. Eh, perdí un modificador. Ay, al rato salen más, güey. Bien. Ok, no te vayas, tengo un montón de armas que también ocupas una buena escopeta, güey. A ver, tu escopeta. ¿Cómo es? No te vayas. Ah, pues toma este escopeta entonces, güey. Ok. Y luego, no tengo balas. Y se me acaban. Y luego... No me interrumpas, estoy acá. ¿Cuál es el Franco más poderoso que tienes, Goka? Te preguntan. Este. Que ganto daña. Daño... Seis. Eh? Seis. Seis. No, pues bastante. Yo aquí tengo un ochenta y ocho, Goka. No. ¿Tienes un Sniper ochenta y ocho? Sí. ¿Y qué haces tú con un Sniper ochenta y ocho? Lo recogí, el pobrecito estaba ahí, güey. Sí. Espérame, voy a vender. ¿Este es el ochenta y ocho? Ah, sí, mira. Pues dale, dale el que traes al DB, güey. Dale ese, güey. Dale ese que traes. Comprueba eso. No, ese no. Ese es para el Goka. Goka, agarra, agarra. Ah, carajo. ¿Quién está dando la... Ya, vente el diablo. Calón la cosa. Una vez estamos acá en reunión. Ahora sí ya. Agárralo, agárralo. No, pero el de ochenta y ocho... No, ese te lo tienes que... Ese es el de ochenta y ocho, Goka. Agárralo tú. Sí. Sí. Apúntale. Ahí te dice ochenta y ocho. A ver, ese... Ese, ese. Agárralo tú, DB. Ahora, Goka. Un de cincuenta. Ay, cabrón. Tú eres soldado, ¿no? Tú eres bueno con rifles y escopetas, ¿no? Con sniper. No estás dando lata. Este, Goka, ¿cuánto te vale? Un de cincuenta, güey. Una a la vez. DB, no hables. Jess, ¿qué dices? Yo tengo un Franco. Nivel diez. Daño. ¡Estoy bailando! ¡Estoy bailando! ¡Estoy bailando! ¡Estoy bailando! Ah, pues... Goka, dale el ochenta y ocho y pásale ese, güey. Pásamelo a mí, güey. Ese era mío. Estaba bien caro. No, pero ese no, güey. Ese no, güey. Ese no, güey. El otro. Quítalo. Quítalo porque se lo lleve, entonces, güey. Ya no me refiero un tiempo. Atlas Pair, Thunder. Ya soltaste la repeater que te di, Goka. ¿Para mí? ¿En serio? La escopeta. No, la repeater, güey. A ver, ponle back. Y ponle... Ay, cabrón. Es porque lo oyen y... RT. ¿Qué tienes de repeater, güey? Ok. Ese, agarra lo tuyos. Es que yo nunca voy a usar snipers. A ver, Goka. Contrólate, güey. Mande. Back. Back. Inventario. Ya. RT. Ponle en armas. ¿Cómo se llama tu repeater? ¿Tienes una repeater? Tienes que tener una morada tuyos. Agarra este rifle, güey. A ver, ¿dónde está? Aquí está en el piso, güey. El único que está en el piso. Ok. Goka, repeater. ¿Cómo se llama tu repeater? Había... Había otra... Que tenía... Ya me dejaste. Tengo hasta el piso. Es morada. ¿Cómo... ¿Cómo se llama, güey? Bueno, no importa. A ver, equipala esa. Equipala. Quiero estar seguro que... ¿Ocupo qué? Va a llegar un momento en que vamos a pelear con un jefe con Spoon. Necesito que se lo tumbes en un segundo, güey. No tienes otra, güey. Había otra. Un 88. Esa la acabas de agarrar tú, güey. A ver... No la tengo. Goka. Ey, esa. Ok. Esa. Esa, guárdala. ¿Cuánto espacio tienes en el inventario, Goka? Ya no tengo espacio. Ay, carajo. ¿Cuántos snipers tienes? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No? Ponle RT y... Yo te lo voy a descartar. Sí, pero ponle RT... Sí. Y... Ponle Snipers. Agárrala tú, este... Yes. Ok. ¿Cuántos snipers tienes, güey? O... Uno de 153. Otro aquí. Incendiario de 51, güey. Ah, no. Suelta el incendiario, güey. Suelta el incendiario. Yes. Haz lo que quieras con ese incendiario, güey. Oye, oye, oye. Bueno, agárralo tú, DB. ¿Los dos? No, no, no. Más el incendiario. ¿Cuál es dos? Ahí, dos. Ahí, 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 ahí. Bueno, ok. Ahora, toma este, Goka. Este es incendiario, pero es nivel 60. Pero cuando se ocupa a veces quemar a enemigos. Pero es incendiario por dos, fíjate. Es incendiario por dos, güey. El otro también era incendiario por dos. Ah, pues. Vamos bien. Pero daña un poco más ese. Ok. Ya estamos todos listos. Ay, carajo. ¿Por qué no? ¿Eh? Estoy vendiendo, estoy vendiendo. Pero no seas, no seas estúpido. No vendas nada. Vas a vender el escudo que te acabo de dar y está súper chingón, eh. No, no, no. Los snipers, los snipers. Cuando consigues un escudo chido, me lo vas a hacer también. Tienes escudo, no seas llorica. No seas nena. Tengo, mira. Para que no estés chillando, mira. Te voy a dar este, pues. Estaba guardándolo para el rato, pero... Ahí está, mira. Es nivel 15. Nadie lo puede usar, pero ahí está. ¿A gusto? No, mames. No sé si puede. Pero lo puede... ¿Lo quieres o no? Ah, bueno. Pues ya cuando seas nivel 15 te lo equipas. Ya deja de chillar. Muy bien. Ya estamos listos todos, ¿no? ¿Ya? ¿Todos tienen munición y todo? ¿Todos listos? No, me estoy curando, me estoy curando. No importa. Es lo mismo de estar listo contigo. Ok, bueno. Ya estamos todos, ¿no? Entonces vamos a cobrar... Vamos a cobrar la recompensa aquí del ensamblar del... Del sniper. Cabrón, espérame. ¿Ya cobraron la... ¿Ya cobraron la misión? ¿Quién se cerró allá? ¿Qué pedo? ¿Ya cobraron la misión del sniper? ¿Quién cobró la misión del sniper? ¿O no fue...? ¿Casi o si es? ¿Cómo? ¿Cómo si no? Yo no he ido. Carajo, no está. Aquí la tenía y no está. ¿Vas a ver cómo se llama la misión? Pues ya no está. Aquí está, mira. Tienen que estarán completadas. Hasta no era bajo. Pero marca Ronda de Supervivencia. Es la que acabo de equipar, pero... De veras, ¿por qué me pareció el Franco? Ese que tiene el... 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 Pues porque cobraste la estúpida misión. ¿Para qué te haces, güey? Llegaste, cobraste la misión... Y... Y... ¡Ay! Yo no le he cobrado, neta. Aquí va a aparecer como munición. Carroña. Sí, fula de la mano. Carroña, aquí está ahí. Hijos de... Carroña de Sniper Raffler. Ya... Ya está... Ya está cobrada. Y nos iban a dar mil... 1932 de experiencia y un Sniper. Por eso traías un Sniper, cabrón. Gandaya como diario, güey. No le hubiera... No le hubiera dado el escudo, porque yo pensé... Ahorita... Si ya está al borde de subir a nivel 3 el DB. Dije... Ahorita que cobramos la misión... Ya... Ay, cabrón. Por eso les digo que se controlan. No estén ahí. Por eso, entiende. Bestia. Voy al baño yo. Voy al baño. Ay, cabrón. Fue el DB. El DB lo cobró. Carroña. Se contó todo, todo. No, güey. Todavía falta. Me interrumpen. Es que les digo que... Cuando les digo que se contornen, controlense, cabrones. Que se van a perder. Yo dije... Si el DB se queda sin escudo. No importa, porque dice que está al borde del nivel 13. Dije... Si cobran la misión, va a ser nivel 13 y lo va a poder equipar. No se le hubiera dado. O sea, de haber sabido que ya habían cobrado la misión y aún así no llegó a nivel 13. No es que ahorita anda sin escudo el bestia. Y estás viendo que con todo y escudo se mueren chinga. Bueno, Goka. Goka, contrólate. Armas. Mira. Mira, Goka. Ay, bueno. Ya no importa. Ya la cobraron. Ya, no importa.